Es una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este viernes de la inauguración de la zafra de la cosecha de la caña de azúcar en el departamento de Artigas. Tras la actividad, el mandatario anunció que está negociando con Argentina la concreción del puente binacional entre Bella Unión y Monte Caseros. La Asociación de Medicina Intensiva del Uruguay anunció que se mantiene la tendencia a la baja en los ingresos de pacientes a CTI. Aseguraron que hay entre 30 y 35 ingresos diarios, cuando días atrás el promedio era de 48 pacientes con COVID-19. Se registró un importante descenso de casos de coronavirus en el departamento de Rivera. Las autoridades departamentales aseguran que se debe al avance de la vacunación y a la baja movilidad. La mitad de la población ya tiene las dos dosis. El Mides aplicó por primera vez la ley de asistencia obligatoria a personas en situación de calle con una mujer de 57 años. Los médicos constataron que su vida corría peligro y tras convencerla, la policía la trasladó al hospital Maciel. Susana Jiménez fue internada tras contraer COVID-19, ya que su saturación de oxígeno en sangre estaba por debajo del nivel normal. La diva argentina ingresó estable con todos los parámetros hemodinámicos normales y una leve insuficiencia respiratoria. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a comenzar rápidamente con el desarrollo de toda la información. Tenemos muchas noticias para desarrollar en estos 60 minutos. Lo anunciábamos ya allí en los principales titulares. El presidente de la República estuvo hoy en el norte del territorio nacional, más precisamente en la localidad de Bella Unión, donde estuvo inaugurando lo que es la zafra de la caña de azúcar. También estuvo visitando el lugar donde él dio su primer discurso político. El presidente y el secretario de presidencia llegaron en helicóptero poco antes del mediodía. Para recibirlos había vecinos de la zona y estaba el intendente de Artigas, Pablo Karam. A pocos kilómetros el presidente quiso parar en la casa de Ita Yardín, una señora de 94 años. En esa casa, la calle hizo su primer discurso político a mediados de los 90. Hace muchos, muchos años. Como dijo un amigo mío, el discurso fue corto pero malo. Como la dueña de casa está enferma, no estaba. Según le dijo uno de los cañeros, que se encontraba trabajando en el campo, el presidente entonces decidió seguir viaje. Si le ha llegado a ver, decile que vine a darme un beso. Vale, nos vemos, que andes bien. Para continuar con la agenda, la calle visitó el establecimiento de caña de azúcar La Arrocera. Allí vio el proceso de corte, quema y traslado a la planta. Los cañeros le regalaron una cortadora, que es el instrumento que usan para voltear la caña de azúcar. Más tarde, la calle salió rumbo a la planta de Alur. De camino encontró una manifestación de productores familiares de varias colonias de cañeros que reclamaban por medidas que están analizando Alur y que entienden que afectarían sus fuentes de trabajo. El presidente les dijo que la empresa va a comunicar su decisión, que tiene que ser para bien de ambas partes, y les aseguró que el objetivo es mantener los puestos de trabajo. ¿Son 40 familias la afectada? Sí, lo tengo claro. Lo tengo claro cuántos son zafrales, cuántos trabajan en Alur, cuántos son cortadores. Y venía leyendo el tema. Estamos con la gente de Alur hablando del tema. Nosotros en alguna solución le vamos a encontrar. Tras el acto oficial de inauguración de la zafra, el presidente recorrió un poco más los campos de caña y regresó a Montevideo. Bueno, precisamente así el presidente de la República anunció algunos temas importantes en la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas. Por ejemplo, movidas que se piensan llevar adelante y que son importantes para la zona, como la posibilidad de plantar, dijo el presidente, e industrializar cáñamo. Pero también volvió a referirse a la importancia de ese puente que se quiere construir con la República Argentina. Tenemos otros proyectos en mente, uno que es binacional, no depende solo del país. Estamos tratando de hacer fuerza con el gobierno argentino. Estos días estuve hablando con el embajador argentino en Uruguay. El canciller está haciendo, nuestro canciller está haciendo lo propio en la Argentina para poder avanzar en un puente, en el puente Montecasero-Bella Unión, Bella Unión-Montecasero, que ya está aprobado por la CARU, que hay que avanzar en el financiamiento, hay que ponerse de acuerdo y que pueda ser una realidad desde nuestro punto de vista. Va a ser transformador para la zona, no solo en la gente que va a llevar, sino en la gente que va a utilizar esta vía como cercanía en el transporte y en la logística. Y estamos diseñando, esperemos que en corto plazo podamos llevarlo adelante, la posibilidad de la plantación y la industrialización del cáñamo también aquí, en la zona de Bella Unión, esperemos que en poco tiempo tener noticias ya formales al respecto. El presidente de la República también se refirió en esta jornada a lo que es el relacionamiento con la oposición y con la afirmación que surge desde el Frente Amplio a propósito de las muertes evitables en este contexto de pandemia. Luis Lacalle Pousen, a lo que prefiere hablar de casos evitables. Yo hablaría de casos evitables. Hasta ahí llego a dar la discusión. Sobre lo otro, me veo atentado a entrar en un debate, pero es un nivel de debate en el cual el presidente de la República no solo no quiere, sino que no debe ingresar. Con lo cual, por eso respiré hondo antes de contestar. Ahora, presidente, ¿cómo es para usted con respecto a lo que se ha señalado por parte de algunos médicos, científicos, de hacer responsable al gobierno de las muertes que se han registrado por COVID-19? De nuevo, de nuevo. No me tiene la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi rol ni mi función. Yo soy el presidente de todos los uruguayos. Aún de aquellos uruguayos que se dedican a caranchear, como se dice en campaña. Se hace política con esto. El mandatario se refirió a lo que fue la reunión mantenida con la Comisión de Seguimiento del Senado, seguimiento de la pandemia, donde participó la oposición de gobierno y dijo que se va a llevar adelante por lo menos, o al menos siete propuestas que surgieron desde el Frente Amplio. También se le consultó en esta jornada a propósito de la doble interpelación a los ministros de Salud y de Economía. Es un instrumento que tiene, que habilita la Constitución, que tiene la oposición. Obviamente que se puede compartir o no. Lo que yo no estoy de acuerdo, simplemente es un intercambio de opiniones, es que cuando no se accede de alguna manera a la baja de cortina que quería el Frente Amplio, que lo reclamó desde el principio, la cuarentena obligatoria, después con todas sus modificaciones, se diga que fue frustrante la reunión, cuando las medidas que presentó el Frente Amplio, por lo menos hay seis o siete que el gobierno va a impulsar. Pero insisto, están en todo su derecho. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Las autoridades de ACE anunciaron que pretenden acelerar lo que es la vacunación con las mujeres que están embarazadas. El presidente del organismo, Leonardo Cipriani, anunció que se estará enviando nuevamente un SMS a las mujeres que están en estado de gravidez y que aún no se han vacunado contra el COVID. En ACE tenemos registradas 5.825 embarazadas, que 246 son de Maldonado. Con todas las embarazadas ya se le mandó un SMS para que se registren para vacunarse. Y se va a reiterar inclusive el pedido del SMS. Y ya tenemos pronto en el Hospital Pereira Rosel, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que nos autorizó a hacerlo, un vacunatorio para que cuando se diagnostican y cuando las madres, cuando la embarazada va a hacerse el estudio de control, ya se pueda vacunar. Y lo estamos abriendo a la comunidad. O sea que lo estamos abriendo que si una mamá no es de ACE y quiere pasar y que vaya con el carné, porque se la va a vacunar. Porque el objetivo que tenemos es que eso no nos pase más. Vamos a seguir adelante con más información en esta edición informativa de Red Informativa, precisamente hablando de temas de la salud, porque hay novedades y que se vienen generando por parte de las autoridades de la salud, pero también desde lo que es el ámbito de la medicina. Se ha anunciado precisamente desde el sector de los intensivistas que se viene bajando lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes que ingresan diariamente a los CTI, algo que se viene manteniendo por lo menos desde este comienzo del mes de junio. En realidad lo que estamos viendo, justamente cuando nos pidieron hablar de lo que era la evolución de mayo, capaz que en la primera semana de mayo, se veía una tendencia, por suerte, en la baja de los ingresos. Ahora ya tenemos un poquito más de días transcurridos, estamos en la segunda semana de junio, y ya es una tendencia más consolidada, sobre todo a la baja de los ingresos. Andamos, más o menos, nosotros estamos sacando un promedio semanal que todavía no hemos publicado de esta para tener algún comparativo, y estamos ya entre los 35 y 30 ingresos, cuando tuvimos un pico, capaz que las primeras semanas de mayo fue el peor momento en cuanto a la saturación del sistema y de camas ocupadas en los CTI, que andamos en 48 para que se den cuenta de más o menos la diferencia que estamos hablando. Obviamente, el número de fallecidos, lamentablemente, se mantiene, y bueno, también el porcentaje total de altas que estamos hablando de las UCIs también se mantiene. En realidad, han bajado el número de ocupación, ustedes saben, por el número ese alto de fallecidos que continuamos teniendo y que se van a seguir dando. Lo que desagota un poco y eso probablemente va a ir a llevar unas mejores posibilidades asistenciales para los pacientes, porque vamos a poder concentrar más los recursos, sean humanos y materiales, en ese número de pacientes un poco más reducido. Como que descomprime el sistema y creo que eso también es algo favorable. Señores, cuando se habilitó la apertura de los free jobs en la zona de frontera y fundamentalmente en Rivera, se especulaba con que podía haber un incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, las cifras están marcando lo contrario. Afortunadamente, según las autoridades médicas del sector público y privado, se está registrando una baja de contagios en la capital departamental. Esto se atribuye a la vacunación, pero también a la baja movilidad que se ha logrado establecer. Con 356 casos activos, el departamento de Rivera sigue registrando una tendencia al descenso en los casos nuevos que se vienen verificando día a día en el reporte del SINAE. Las autoridades afirman que esto se puede dar gracias a una intensa vacunación que se está realizando como en la jornada de hoy en una de las plazas del departamento, también en el interior. Más de 12.000 personas que ya contrajeron la enfermedad y la reducción de la movilidad que se registró hace pocos días atrás. Y bueno, con una tensa calma. O sea, sabemos que esto es algo que es producto de una serie de factores. No lo podemos asignar a uno solo, pero creo que también sabemos que puede perderse rápidamente ya hemos pasado por estas subidas y bajadas. Rivera creo que es de los departamentos del país el que más ha sufrido el COVID porque desde el año pasado nosotros hemos estado siempre arriba en la escala de Harvard y ahora nos tocó por suerte estar abajo. Y es producto del trabajo de todos los riverenses. Logramos que la gente entendiera cuando recién llegó la vacuna, en marzo, a que había que vacunarse y probablemente ese sea uno de los elementos que nos está permitiendo esta tranquilidad, tener casi el 60% de la población riverense vacunada con primera dosis y creo que estamos llegando a la mitad de la población de Rivera vacunada con las dos dosis. Pero tenemos un problema, seguimos siendo vecinos de Brasil, sabemos que en Brasil la situación no es igual. Lamentablemente todavía tenemos pacientes internados, pacientes en CTI. De esa incidencia, ¿cuánta población se ha vacunado? ¿Se ha verificado? Nosotros internados en CTI no tenemos ningún vacunado. Pese a la disminución de los casos activos, los riverenses se siguen cuidando, manteniendo el distanciamiento físico sostenido y siempre el uso de la máscara de protección facial. Está bastante protegida, ¿no? La gente se está cuidando mucho, usa la máscara. ¿Usted está más tranquilo? Yo estoy, estoy. Y pero yo estoy para campaña, lo tengo. ¿Pero hizo, relajó en alguna medida o se sigue cuidando? No, yo sigo cuidando. Me tomé las dos vacunas y sigo cuidándome. ¿Se sigue cuidando? Sí. ¿Siempre? Sí. ¿Se vacunó? Sí. Bueno, mejorando bastante. ¿Usted está más tranquilo? Yo sí, más tranquilo. ¿Igual se sigue cuidando? Sí, por supuesto que sí. Vacunado hace tiempo con las dos dosis. Pienso que está bajando el nivel nuestro acá, por lo menos. Se conoció el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública a propósito de lo que es la incidencia del COVID-19 en nuestro país. En los departamentos de Montevideo, Rivera y Río Negro se siguen dando la mayor cantidad de decesos. A esa fecha se registran 304.411 casos confirmados por laboratorio acumulados de COVID-19 en Uruguay. De cada 100 casos, 96 requirieron manejo ambulatorio únicamente y cuatro cuidado hospitalario, tres en cuidados moderados y uno en CTI. De los casos confirmados, 7.901 corresponden a trabajadores de la salud y 21 de ellos fallecieron. El 87% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha. La letalidad es de 1,47% y la mortalidad de 126,31 cada 100.000 habitantes. En un extremo están los mayores de 75 años con mortalidad de 948. Y en el otro, los jóvenes de 15 a 24 años que apenas pasan los tres fallecidos cada 100.000. Los departamentos con mortalidad más alta son Río Negro con 190, Rivera con casi 170 y Montevideo con 163. La más baja es la de Flores con 30 y la Valleja con 32. La gravedad y la letalidad son significativamente más altas en los hombres, pese a que casi el 52% de los contagios se produjeron en mujeres. Los departamentos con incidencia acumulada en los últimos siete días mayor a la nacional son Flores, Montevideo, Paisandú, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó. Bueno, vamos a repasar ahora los números que se conocieron esta noche a propósito del COVID-19 aportados por el Sistema Nacional de Emergencias. Hoy fallecieron 45 personas por coronavirus en nuestro país. El número total desde el inicio de la pandemia es de 4.906 personas que han muerto con diagnóstico de COVID-19. Según el Sistema de Emergencias, hoy se realizaron 21.409 test y se detectaron 3.484 nuevos casos de contagios. 1.470 Sonda Montevideo, 518 Canelones, 234 Paisandú, 214 Salto, 207 Maldonado, 119 Colonia, 97 Florida, 89 Tacuarembó, 87 Artigas, 79 San José, 77 Soriano, 70 Rocha, 58 Río Negro, 40 La Valleja, 30 Rivera, 26 Cerro Largo, 26 33, 22 el Departamento de Durazno y 21 casos en el Departamento de Flores. Actualmente hay 35.246 personas que están cruzando la enfermedad en estos momentos en el territorio nacional, 466 están internadas en cuidados intensivos. Y a todo esto continúa llevando hacia adelante lo que es la campaña de vacunación en los adolescentes. Milagros, Juliana y Belén cursan quinto año en el Liceo Miguel Rubino. Desde el 3 de junio las adolescentes quedaron habilitadas para vacunarse contra el coronavirus, algo que finalmente concretaron este jueves en Durazno. En lo particular creo que me vacuné por mí, por mi familia, por todos. Creo que es la única forma que tenemos para poder salir de esta situación y es lo mejor y lo más responsable por parte de todos. Sí, claro, nos encontramos con toda la generación afuera. ¿Y cómo fue el momento? ¿Hay un poquito de nervios? Sí, pero no duele. No dolió nada. Ah, ¿no? Sí, son más los nervios que el dolor. La madre de las jóvenes, Rita Luzardo, y la encargada del vacunatorio, Mercedes Huanco, contaron por qué es importante que los jóvenes también estén inmunizados. Ahora, por suerte, les vino la vacunación y bueno, estamos apostando a eso, que Durazno todo la juventud se vacune, para que podamos por lo menos tener un poco más de poder salir, de poder estar más tranquilo, porque, a ver si, entre todos, esto se puede terminar de una vez. Por suerte, la juventud, todos los adolescentes entre 12 y 17 años han concurrido a vacunarse. Estamos muy contentos con la cantidad de gente que ha llegado al vacunatorio en estos días, desde el miércoles. Bueno, y en este sentido, les decimos que la directora del programa de la niñez del Ministerio de Salud Pública, la doctora Alicia Fernández, señaló que esperan vacunar a todos los adolescentes para el próximo mes de julio. Nos vacunamos porque son una población que tiene una alta movilidad y una alta transmisibilidad y queremos que tengan una presencialidad segura cuando empiecen las clases. Este grupo empezaría las clases presenciales en julio y apuntamos a que la mayoría esté vacunados en ese momento con las dos dosis. La doctora explicó que se decidió comenzar a inocular a los menores en este momento por la alta circulación viral que hay en nuestro país. Además, señaló que se optó por la vacuna de Pfizer porque es la única que está aprobada para este grupo etario. Para recibir la vacuna, los adolescentes deben tener el consentimiento de un adulto. Además, Fernández señaló que pueden aparecer efectos adversos leves. Dolor local, que se ponen hielo localmente y eso calma. Algún síntoma general, pueden tener decaimiento. Pero tenemos que recordar que esto es como un medicamento. O sea, ¿a alguno le puede pasar algo más? Sí, pero pensemos que no. Que el riesgo-beneficio siempre va a favor del beneficio de recibir la vacuna y no padecer la enfermedad. Y en este grupo está demostrado que llega casi al 100% para evitar la transmisión de la enfermedad. Por tanto, es importantísimo que se agenden y se vacunen. En el día de ayer les comentábamos que el Sindicato Médico del Uruguay adhería, pero no paralizaba sus actividades en el paro general de la semana entrante, del día 17, llevado adelante, decretado por el PIT-CNT. Bueno, la Federación Médica del Interior también anunció en esta jornada que no va a adherir y no va a realizar paro en esa jornada. En un comunicado, el gremio expresó que no va a realizar paralizaciones ni va a tomar medidas el próximo jueves 17 de junio en el marco del paro general. Los médicos del interior señalaron que en medio de una situación de alta complejidad, como es la pandemia, donde los esfuerzos están enfocados en masificar la vacunación y bajar los contagios, como los ingresos a CTI y las muertes, no es adecuado tomar ningún tipo de medida que pueda afectar los servicios de salud, los planes de inoculación o la atención de los pacientes. Días atrás, el Sindicato Médico del Uruguay manifestó su decisión de adherirse al paro general del 17 de junio sin parar sus actividades. Una decisión que fue criticada por la oposición dentro del mismo gremio debido a la situación sanitaria que atraviesa el país. Mientras tanto, la Federación Uruguaya de la Salud manifestó que se mantendrán los vacunatorios abiertos para no interrumpir la campaña de inoculación contra el COVID. Bueno, y seguimos hablando del paro de la semana que viene, porque desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública se aseguró que habrá una guardia gremial para atender los vacunatorios. Va a ser a través de la guardia gremial, como hacemos con todos los otros servicios. La salud no es como una obra de construcción, una fábrica, se cierra la puerta y paramos todo. Siempre hay una guardia gremial asegurando la atención a los pacientes internados, las operaciones de los oncológicos y las urgencias y emergencias que puedan surgir en ese día. Los vacunatorios van a estar bajo el mismo régimen de guardia gremial, trabajando para seguir con la vacunación. ¿No habrá afectación de ningún modo en la vacunación? No, la afectación que puede ser porque alguna persona no pueda llegar o demás, pero la idea y el movimiento sindical no es con los uruguayos que están para vacunarse esa idea, sino que queremos reclamarle al gobierno la plataforma que tenemos y que es clara en esa situación, 100.000 trabajadores sin trabajo nuevos, 60.000 en seguro de desempleo, aumento de los usuarios de ACE, la situación económica que no mejora, en todo caso está empeorando y bueno, creo que hay razones suficientes para que el movimiento sindical realice el paro, pero bueno, creo que acá el tema de la vacunación se está poniendo arriba del tapete para que se hable de los vacunatorios y no realmente de la plataforma y los problemas que tiene el país. Bueno, en la pasada noche fue internada en el sanatorio Cantegril, en el departamento de Maldonado Susana Jiménez, la comunicadora y actriz argentina debió internarse porque estaba sufriendo una leve insuficiencia respiratoria, recordemos que tiene COVID-19, sin embargo está estable en estos momentos, esto lo indicó la doctora Claudia Volonté, precisamente del sanatorio Cantegril. que está estable, que se están cumpliendo todas las medidas de protocolo COVID y que ingresó para hacer mejor los controles estrictos en cuanto a la parte respiratoria. La paciente está bien, se está haciendo todas las medidas adecuadas y bueno, y el resto de la información se la estamos comunicando a la familia como corresponde. Ingresó estable, con todos los parámetros normales, hemodinámicos, una leve insuficiencia respiratoria y sin otro signo ni generales ni de patología COVID. Pero era importante hacer unos controles más estrictos, por lo cual se decidió su ingreso. ¿Tuvo respiración asistida? No, no tuvo respiración asistida, está con exígeno permanencia, pero no tiene respiración asistida. Y está con el oxígeno, se moviliza por sus propios medios, no está en el CTI ninguna unidad de cuidados de CTI, así que está en una sala donde se le hacen todas las medidas necesarias. ¿En algún momento, doctora, hizo fiebre en la paciente? No, en ningún momento. Yo estoy con la internista, que es la encargada del control de la doctora, y no ha hecho fiebre ni ninguna otra sintomatología. Está estable con los parámetros normales, todos, hemodinámicos, y ninguna otra cosa para destacar en este momento. Señores, se conmemora este sábado lo que es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil. Aquí en nuestro país, según anunciaron hoy las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, se pudo corroborar que esta problemática se incrementó durante el año 2020 en comparación con el año 2019. Además, se anunció en esta jornada que se va a hacer un relevamiento en el primer semestre del año 2022, ya que los últimos datos datan de hace una década atrás. También se anunció que se va a incrementar el número de inspectores para controlar estas situaciones. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo, destacó que actualmente en el mundo hay 160 millones de niños y adolescentes que trabajan. De 150 millones de niños y adolescentes en todo el mundo, que se estimaba la cifra hasta el año pasado, ahora ya estamos en 160 millones según la OIT, eso repercute en todos los países. Sin perjuicio a lo cual también la OIT ha dicho que en nuestra región, y particularmente en el Uruguay, las cosas están mejor, en función de las valoraciones, las inspecciones que la propia OIT ha hecho. En el Uruguay no hay una cifra exacta sobre cuántos niños y adolescentes trabajan, ya que no hay un relevamiento al respecto desde el 2010. Hace más de 10 años que no se había hecho ninguna encuesta, la última es del 2010. Lo que nosotros acordamos ya con el Instituto de Estadística es que en el primer semestre del año que viene se va a hacer un relevamiento que nos va a permitir tener una mirada mucho más completa. El presidente de Linau señaló que el trabajo infantil se considera tal para menores de 15 años y destacó que es absolutamente ilegal. Cuando hablamos del trabajo infantil hablamos del trabajo de los menores de 15. Ese está absolutamente prohibido, es ilegal, no admite excepciones. En nuestro país el trabajo infantil está prohibido pero no tipificado como delito. Las empresas son sancionadas económicamente. El presidente de Linau adelantó que aumentarán el número de funcionarios de la Inspección Nacional de Trabajo Infantil pasando de 7 a 12. Abdala admitió que las denuncias contra el trabajo infantil crecieron en el 2020. En Montevideo las denuncias de trabajo infantil aumentaron de 4 a 6 y las de trabajo adolescente descendieron de 8 a 7. Sin embargo, en el interior las denuncias de trabajo infantil crecieron de 11 a 17 y el trabajo adolescente ilegal subió de 12 a 32. Desde Linau reconocen que la pandemia del coronavirus puede aumentar los números de trabajo infantil. Es tiempo de hacer la primera pausa en esta edición central. Al regreso se retiró Washington Sebastián Abril, Abreu El Minuano, 44 años, 26 años de carrera, más de 30 clubes y bueno, se retiró en esta jornada jugando por Sudamérica. Vamos a ver qué dijo precisamente en estas últimas horas como jugador. Recordemos que ahora ha señalado, se va a ir para fuera de la cancha pero va a seguir como técnico. Vamos a tener información internacional en los próximos minutos. También la información del sector agropecuario con Luis Cabrera. Esto ya llega a esta edición informativa. En Movistar estamos siempre listos para ayudarte con tu celular. Acá está la abuela. Uy, nos quedamos sin batería de vuelta. Ya está mal la batería, cambia tu tecnología, acercate a Movistar, renová tu celular con los nuevos descuentos gigantes en celulares. Hay precios que están excepcionales. Llegaron los nuevos descuentos gigantes en celulares con hasta un 55% de descuento y si sos cliente de Movistar y renovás tu contrato, un 10% más. Movistar, 30 años dándote más para tu celular, más para vos. ¿Están listos? Llegó el domingo y tocan los descuentos. Los domingos en Farmashop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en productos nacionales, medicamentos y pañales para adultos. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea cotidiana, 50% en la segunda unidad de BigFral y un 20% en productos seleccionados nacionales con cualquier medio de pago. Estos descuentos son un hit. Llama al 1-881. 1-881 es el nuevo número de ACAC para que pierdas el préstamo que necesitas al instante. Es tan fácil que lo terminás cantando. Llama al 1-881. En Conapro le cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de productores de buenos días, de meriendas que se convierten en amigos, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Productores de las mejores sorpresas, productores de noche con amigos, de antojos, de las sonrisas más lindas. Y lo mejor es lo que vos haces con lo que producimos. Calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. 85 años produciendo lo mejor. Conapro le creciendo juntos. San Max presenta sus termómetros autónomos independientes para lectura de temperatura corporal. Ideal para comercios, oficinas o colegios. Y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita San Max en www.sanmaxled.com O llamá al 098-05-8080 para que te asesoren. San Max, tu elección. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago. Yerba, Yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift Híbrido. El híbrido para todos. Les decíamos antes de la pausa que en esta jornada se retiró del fútbol activo lo que es Washington Sebastián Abreu. Un ídolo, indudablemente. Vamos a repasar cómo vivió el inicio de esta jornada deportiva tan especial para él. Un ídolo, indudablemente. 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 Ahí lo veíamos acompañado de su familia en Belvedere, donde Sudamérica enfrentó en esta jornada a Liverpool. Ya vamos a escuchar la palabra del loco, pero antes vamos a repasar algunos goles, indudablemente, el que todos recordamos, el penal frente a Gana, entre otros. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 Uruguay nomás! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El Campeonato Mundial Sudáfrica lo viniste. Faltante final, aguante corazón uruguayo, Abreu, Abreu, el loco, gol, 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 es el elegido, el elegido, una bestia, la picó, la picó. Eso yo lo llamo clase, categoría. Estamos en semifinales de la Copa, no se puede creer, el elegido, es la locura en Montevideo, la alegría en Artigas, la fiesta en Rocha, el color en Colonia, la emoción en Riera, el llanto en San José, la friarabía en Tempo, la euforia en Santo, la risa en 33, el abrazo en Río Negro, el grito en Florida, la explosión en Durazno, la pasión en Cerro Labio, el sentimiento ensorriado, la heróica Pansatú, la garra en Flores, el grito en la vacina. Y de esta manera vivió las últimas horas en ese encuentro que mantuvo esta tarde en la cancha de Belvedere, un loco Abreu que fue esperado, saludado y felicitado por los hinchas de Nacional, de los clubes en el que estuvo y también del tradicional adversario. Así estaba el cielo en Belvedere, casi que naranja, ¿no? Como vistió Sebastián Abreu, después de una carrera de 26 años, ahora él tiene 44 y tras 31 equipos, más la selección y en una carrera soñada, dijo, ta, y bueno, lo fueron a despedir, hasta gente de enfrente, che. Agradecerle al loco por todo, por ser hincha lógicamente uruguayo, y bueno, a ver si lo podemos ver al niño, a ver si lo puede ver al monstruo este. Eso sí, allá en Belvedere no se quebró Abreu, es comunicador y sabe hacerlo. Tomando la decisión uno cuando uno quiere, siendo competitivo, vigente, disfrutando del fútbol a pleno y entendiendo que bueno, que ahora es el momento exacto, correcto, para cerrar el telón al jugador y abrir el telón al entrenador. Estás hablando con el corazón, estás cortadito, ¿no? Sí, no, no, bueno, porque estoy tratando de aguantarme, porque soy medio, pero creo que para poder uno desarrollar las emociones también está bueno poder respirar, respirar hondo y poder exteriorizar lo que nos está tocando vivir, porque pensé que nunca iba a llegar y hoy llegó y llegó de una manera en la cual me agarra preparado pronto para todo lo que viene, porque bueno, como dicen, se retira el fútbol, no, yo digo, dejo de jugar profesionalmente, pero del fútbol no, porque el fútbol va a seguir en mi vida y va a seguir desde otra función, pero con la misma intensidad y la misma pasión. ¿Pensaste cuánto hiciste para los que están a lado tuyo? No, seguramente el paso del tiempo y todo lo que empiece a suceder y hoy más con las redes sociales que te traen información y video y cosas que fueron sucediendo que vos por ahí, por la vorágine del fútbol no te vas dando cuenta, seguramente la empecemos a valorar ya desde la tranquilidad, de la serenidad y desde el placer de poderlo disfrutar principalmente con la familia. Y el sol nos dijo que llegó el final y se fue con los zapatos puestos. Lo último disfrutamos los zapatos hasta el final. Bueno y el loco Abreu participó de este encuentro el comienzo de lo que fue la quinta fecha del apertura, donde Sudamérica cayó frente a Liverpool por cinco tantos contra cero. Peña número cinco del torneo apertura, Liverpool frente a Sudamérica, último partido de Marcelo Méndez como técnico negre azul, se va a dirigir al San Luis de México y además en Sudamérica el último partido del loco Washington Sebastián Abreu. Una goleada impresionante con lotería incluida y con un hat-trick de Juan Ignacio Ramírez fueron los condimentos que tuvo esta jornada de viernes en Belvedere. Aquí está el primero de los cinco que hizo el equipo local, Federico Martínez es el que anotaba. Ahora llega Rosso hasta el fondo y vean, primero pudo ser del papelito Fernández el palo que se lo niega al once y el olfato tan típico y tradicional del número nueve colocaba el segundo. Vamos a ver el tercero, esta corrida infernal de Federico Martínez que deja en el camino al zaguero y vean como quiebra hacia el medio y le dice a Ramírez, Tomá y hacelo, lo deja parado a González, era el tercero en el partido para el equipo de la cuchilla que comenzaba a cerrar la historia. Este es el cuarto, Federico Martínez contra el palo izquierdo de González, el 4 a 0. Una tarde disfrutable para el hincha de Liverpool, la salida de Pablo Oliveira y los últimos minutos en la carrera de El Minuano. Sebastián Abreu, que luciendo su tradicional número 13, con 31 equipos jugando, le pone cierre a su carrera. Este es el quinto gol del equipo de Negri Azul, 5 a 0, ganó el equipo de Méndez, suma 12 puntos, siendo de momento el único líder en la tabla que tiene el fútbol uruguayo jugado 5 partidos por este torneo apertura. Y lo dijimos, tras muchos años de carrera a los 44 años, el loco Washington Sebastián Abreu, El Minuano, puso fin a su carrera deportiva, jugando hoy sus últimos minutos en Belvedere, enfrentando a Liverpool. Ahí estaba la despedida entonces para el número 13 que pone fin a su carrera futbolística como futbolista profesional. Señores, en otros temas seguimos hablando de fútbol, pero las selecciones femeninas juegan desde este fin de semana lo que es la Copa Banco de Seguros del Estado. La selección uruguaya femenina jugará dos partidos amistosos, este sábado 12 y el próximo martes, por fecha FIFA frente a Puerto Rico. Por suerte y para un premio merecido para esta categoría que prácticamente muchas veces queda en el olvido, podemos hoy tener una revancha del mes de abril y de otras fechas FIFA que no pudimos competir. Están todas muy ilusionadas y también nosotros porque también es importante que el público las vea jugar, porque ha habido una evolución muy grande en el fútbol de mujeres en cuanto a calidad y cantidad y bueno, es una buena oportunidad para mostrarse. Sí, sí, gracias a Dios venimos metiendo buenos entrenamientos desde ya hace un tiempito y sí, se extrañaba bastante. Gracias a Dios se nos está dando esta oportunidad de la fecha FIFA contra un gran rival y bueno, nos venimos preparando bien. El año de pandemia más la poca actividad no hizo sencilla la selección y los entrenamientos, principalmente en las jugadoras del exterior. Por el tema de la preparación del equipo es un lado negativo, es decir, vienen con cuatro o cinco días de anticipación a la fecha FIFA, pero tienen que estar siete días en cuarentena. Entonces hay muchas futbolistas de esta tanda que viene que van a estar inclusive un día antes del segundo partido. Es decir, que no tienen prácticamente preparación, pero lo positivo donde nos tenemos que agarrar es que volvemos a la actividad. Los encuentros serán en el Estadio Centenario y Francini, un motivo más de apoyo y crecimiento a la selección femenina. Por suerte también el fútbol femenino va creciendo poco a poco y que nos presten estos escenarios históricos para poder lucir nuestro fútbol es hermoso, ¿verdad? El gobierno argentino prorrogó al menos hasta el 25 de junio el decreto de necesidad y urgencia que define las medidas sanitarias. Así se informó en el acto de presentación de las obras para una institución de tratamiento contra el cáncer. En ese mismo acto, Alberto Fernández hizo referencia al complejo contexto sanitario del país, al esfuerzo para enfrentar la pandemia y a la apuesta a la vacunación, momento en el que cometió su segundo error discursivo de la semana. Todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y contagien, vayan, perdón, vayan y vacunen, eviten el contagio. Días atrás, Alberto Fernández había confundido una frase de Octavio Paz con una canción de Lito Nevia para referirse al origen de los pueblos latinoamericanos en un episodio que además de la confusión le generó acusaciones de racista. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de ahí, de Europa. Bueno, y a todo esto, quien habló en las últimas horas fue Jair Bolsonaro. Dijo que Alberto Fernández y Nicolás Maduro no tienen vacuna. El presidente brasileño comentó a las risas las declaraciones de su par argentino y dijo que no hay vacuna para Alberto Fernández ni tampoco para el venezolano Nicolás Maduro. O Maduro cierta vez dijo que recibió visitas de pasajeros encarnados como si fuera un chavo y él conversaba con los pasajeros. Yo creo que Maduro y Fernández aquí, estos dos aquí, con todo respeto al pueblo argentino, no tienen vacuna para curar el socialismo, ¿no? Este miércoles el presidente argentino atribuyó erróneamente al escritor Octavio Paz una frase sobre el origen de los argentinos y de los brasileños. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de ahí, de Europa. Bolsonaro respondió en sus redes sociales con una foto rodeado de indígenas del Amazonas y la palabra selva. El presidente brasileño también consideró que la rivalidad con Argentina es solo en el fútbol. Dirigiéndose al pueblo argentino, dijo que es muy importante para Brasil, agregó que tienen negocios comunes e integran el Mercosur. Y señaló este episodio como una broma. Señores, Argentina se pronunció en contra en las últimas horas de la posibilidad de que los países del Mercosur negocien bilateralmente, como ha solicitado Brasil y también Uruguay. Argentina dice no. El secretario de Relaciones Económicas de Argentina, Jorge Neme, dijo que el gobierno de su país no comparte la posición de que cada socio del bloque inicie negociaciones de manera individual. La fortaleza del Mercosur está en una proyección internacional conjunta que le da mayor capacidad de negociación, dijo el funcionario argentino durante un evento en el que participaron 500 líderes empresariales, según informó la propia Cancillería Argentina. El Mercosur evalúa una eventual flexibilización del bloque, así como una posible reducción del arancel externo común. Los gobiernos de Uruguay y Brasil plantearon la posibilidad de que los países socios puedan negociar acuerdos comerciales a distintas velocidades, de manera independiente y no solamente como bloque. El funcionario argentino agregó que el Mercosur tiene que respaldarse en el artículo 1 del Tratado de Asunción, que manifiesta que las negociaciones con terceros países y bloques regionales se hacen en conjunto. NEME dijo que actualmente es necesario conectarse con más intensidad con el mundo y para esto el Mercosur es la plataforma ideal. Argentina necesita intensificar esto, concluyó. En otras informaciones les contamos que en las últimas horas se aplicó por primera vez lo que es el decreto que habilita el traslado de personas en situación de calle por parte de las autoridades de la policía que tengan riesgo de vida. Sí, efectivamente, eso fue la primera vez. Ayer de noche, a través de un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, se constató a una mujer de 17 años que el Mies le viene haciendo un seguimiento en forma permanente. Algunas veces la persona ingresa al refugio y otras no, otras queda justamente en situación de intemperie, pero es una persona que ya se tenía identificada y que se le hacía un seguimiento. Es mucho más sencillo el seguimiento cuando se encuentran en refugios, claramente. En la jornada de ayer de noche se constató esa apariencia por parte del equipo nuestro y se solicitó la concurrencia de un médico a los efectos de poder tener con mayor precisión si se trataba de una situación con riesgo de muerte. El médico efectivamente confirma que se trataba de una situación con riesgo de muerte. Por tanto, entre el equipo del Mies, con la asistencia de ACE, se intenta que la persona por mutus propia acceda a internarse, a los efectos de dar el tratamiento correspondiente. Porque aparte, la persona es diabética, insulino dependiente, y justo también estaba sufriendo una descompensación. Y ante una negativa permanente, bueno, se solicitó también la colaboración del Ministerio del Interior. Una vez articulada entre las tres partes, el Ministerio de Desarrollo Social, ACE y el Ministerio del Interior, se incentivó que una mujer concurra a un centro de salud. Lo cual finalmente, y esto es algo muy positivo, en diálogo con la presencia de personal de estas tres instituciones, la mujer decidió internarse, también lo aceptó, y está internada en el Hospital Maciel. El presidente de la República estuvo esta mañana en el departamento de Artigas. Les proponemos ver ahora cómo es la vida de un cañero, precisamente allí, de la ciudad de Bella Unión. ¿Se quema por qué se quema? ¿Para limpiar o para qué se quema? Es un proceso en la luz, que tiene que ir quemada porque así allá la elaboran de otra manera, tiene mejor rinte. Exactamente. Ahí está. Es la corta, cuando no está quemada, para cortarla es para semillas, cuando plantamos la caña. Cortame un poquito ahí, a ver. Sí, sí. ¿Cómo es? A ver. Así vamos, mostrándole a la gente. Mirá. Ahí corta. ¿Ahí ven? Ahí se la corta, con el machete, se saca el despunte. Ahí mismo, así nomás le saca el despunte. Así el despunte, y después con un peón se la carga al hombro y afuera. Afuera y la carga el grapo allá. La carga el grapo y el camión la lleva al ingenio. Ahí está. ¿Cuánto hace por día más o menos? Y más o menos cuatro o cinco surcos hacia el metro, que equivale a una lucha, dependiendo. Y andan cuatro o cinco toneladas, dependiendo del quilaje de la caña. ¿Cargas al hombre cuatro o cinco toneladas por jornada? Sí. ¿Y a qué hora arrancas? Arranco a las seis de la mañana, y a eso dependiendo del cuerpo hasta el horario que uno va. ¿Estás medio cansado o tampoco? Sí, acá la mayoría de nosotros trabajamos de domingo a domingo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De la chafra? Sí, porque son cuatro o cinco meses y después no hay más nada. No hay más nada. ¿Y cuánto sacas por día más o menos? Y andan más o menos dos mil, dos mil quinientos, tres mil pesos, dependiendo. ¿Trabajando fuerte? Sí, trabaja. ¿Me tiene y me tiene? ¿Cuánto hace que estás trabajando? Hace veinte años. Te ande muy bien, ché. No, muchas gracias a usted por la... Te ande bien. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal compañeros de Red Informativa? 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 La tendencia al alza durante los últimos años, por lo cual allí se viene dando una tendencia a nivel de nuestro país de concentración a nivel de la producción. La pérdida de productores del sector creo que ha sido una constante de las últimas décadas. Quizás en este ejercicio seguramente hayamos perdido un cuatro, un cinco por ciento, un seis por ciento de productores y sin embargo así igual la remisión creció creo que en el entorno de un cinco, un seis por ciento también. Es decir que se va dando un doble efecto. Hay un crecimiento en cuanto a litros por vaca, pero hay también una concentración de las vacas en menos cantidad de productores y una tendencia que aparentemente es irreversible. Todos sabemos que el verdadero capital de la producción láctea son los productores, son los sistemas, sobre todo los sistemas familiares, porque la producción lechera tiene esta condición de que es un ciclo extremadamente largo en devolver las inversiones, y bueno, por eso va tan atado muchas veces con la familia. De verdad yo creo que esa es la esencia. Tendría que ser una estrategia del sector y del país, ¿verdad? Una estrategia hasta política mismo para poder proyectarse a futuro con más certeza. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia de Agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Conozcamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42.50 a la compra, 44.90 a la venta. Euro 50.20, 55.90. Real 7.64, 9.64. Peso argentino 005055. Unidad indexada 4.95.33. Unidad de reajustable 1.346,86. Hacemos la última pausa, venimos en instantes, nada más. Un deportista profesional está dispuesto a darlo todo con tal de alcanzar el éxito. Un hincha, prefiere divertirse. Cuando me levanten a las cuatro Para hacerme sal y a correr Cuando no haya nada en ese plato Y me cueste mantenerme en pie Cuando me duela toda la espalda Y sienta que ya no puedo más Cuando me congene hasta el alma Y no pueda dejar de temblar Desistiré Desistiré Quiero seguir Ya me cansé De que las vendas me la meten los pies Y aunque en lo deportivo sea un fracaso Siempre podré jugar a todo por la app y por la web Preferiré seguirme divirtiendo Y jugaré a deportes que nunca practiqué Porque ya no estoy para hacer todo ese esfuerzo Me quedaré jugando al tenis sin saber lo que es un ace Renunciaré a todo sufrimiento Me quedaré sentado con la estufa en los pies Porque jugando desde casa estoy contento Con Supermatch me quedaré Por suerte hay un lugar para todos Supermatch El lado fácil del deporte En Conapro le cumplimos 85 años 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche Y de productores de Buenos Días De tradiciones y recuerdos inolvidables Y lo mejor es lo que vos haces con lo que producimos Son 85 años produciendo calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo Conaproli, creciendo juntos ¿Están listos? Llegó el domingo Y tocan los descuentos Los domingos en Pharmashop ¿Tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más? Y en la web para todos Pagando con Pharmacar Santander Tenés un 25% de descuento Y con Santander un 15% en productos nacionales Medicamentos y pañales para adultos Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea cotidiana 50% en la segunda unidad de Bigfral Y un 20% en productos seleccionados nacionales Con cualquier medio de pago Estos descuentos son un hit ¡Súpera! 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 ¡Gracias!